La Ceuta International Symphony Orchestra ha comenzado su preparación para el concierto que va a ofrecer este domingo con motivo del Día de Ceuta. Este lunes han llegado algunos de los músicos que integran esta orquesta multicultural a la ciudad autónoma. Todo un reto de coordinación logística para la organización en estas primeras horas. Bueno, pues la verdad que son muy excitantes, ¿no? O sea, además de cansadas también porque es un desembarco considerable en la ciudad, que intentamos coordinar desde todas partes del mundo, desde Brasil, México, Egipto, Jordania, Irak, también Polonia, gente de Portugal también, compañeros marroquíes, en fin, son hasta 12 países, Ucrania, en fin, creo que me dejó alguno. Pero de alguna manera a nivel de coordinación y a nivel de logística es el momento por antonomasia, el llegar a Ceuta y ese primer contacto humano entre gente que no se conoce absolutamente de nada y que vamos a pasar una semana de convivencia y de trabajo aquí en el auditorio. Por delante les esperan muchas horas de ensayo en el Auditorio del Rebellín, un programa de actividades con asociaciones ceutíes, un concierto-taller en el CETI y un ensayo abierto al público en el centro de la ciudad. Es un recital, también queremos darle un carácter, digamos, pedagógico, ¿no?, de ensayo para que el ciudadano vea exactamente cómo se trabaja, ¿no?, en una orquesta o qué circunstancias pueden surgir y tal. Entonces queremos hacerlo un poquito divulgativo en ese sentido. Es un concierto, un ensayo abierto, si lo queremos llamar así, en la Plaza de los Reyes, el próximo viernes, día 30, a partir de las 9 de la noche, ¿no?, para que todo el mundo ya esté disponible para poder disfrutar también como, digamos, como antesala del gran concierto del día, del domingo, ¿verdad? Antes de esta semana, los integrantes de este proyecto cultural han pasado un proceso de selección online con talentos de todos los rincones del mundo. Algunos han logrado repetir gracias al primer concierto que la CISO ofreció el año pasado. Fue el año pasado que me enteré de la noticia, a partir de Eduardo, y bueno, pues fue un proceso de selección online en el que tuvimos que enviar un vídeo tocando unas obras y a partir de ahí ya seleccionaban a los instrumentistas y bueno, pues tuve la suerte de comenzar el año pasado aquí. Las invitaciones para este espectáculo están disponibles en la taquilla del Teatro Auditorio del Rebellín. ¡Gracias!